Y lo de la peruquería, chicos, la peruquería es terrible, es terrible las imágenes, claro, no tiene audio, uno no sabe qué fue lo que sucedió, calculo que lo deben estar reconstruyendo, pero ¿qué pasó ahí? Ahora vamos a ver las imágenes, porque son tremendas, son imágenes que hay que tratar desde edición, porque se ve en primer plano un asesinato a sangre fría, un compañero de trabajo que apunta a la cabeza de otro y le dispara. Cierre de jornada en una peluquería muy conocida, Beruti y Arenales, Beruti del 3000 en Recoleta, está el dueño y tres de sus empleados, dos de ellos son coloristas, uno con 10 años de antigüedad, quien es el asesino, y el otro con un año nada más de antigüedad, y están tomando una cerveza y de repente el asesino saca un arma, empieza a hablarle a los tres presentes, hay una mujer, directamente va a la víctima, le apunta, se para como alguien que sabe tirar, porque se para, abre las piernas a la altura de los hombros, pone las dos manos en el arma, apunta y literal le vuela la cabeza de un balazo, es un arma automática, posiblemente es una 9mm o una 380, y se escapa por la ventana. Intenta, claro, ya habían cerrado la peluquería, intenta irse hacia la puerta de entrada, ve que está todo cerrado y le pide a uno de los presentes que le abra la ventana, salta a la ventana y se va. ¿Cuál es la principal hipótesis? Un tema de celos laboral. El asesino, 10 años, que era colorista en esa peluquería, Medina, que es la víctima, hacía un año nada más, y había algún recelo, según pudo contar anoche Cristian Benítez, que es el abogado de la peluquería, el abogado del dueño, que dice que había algún recelo por cuestiones laborales. Hacían lo mismo, eran coloristas, aquellos que tiñen y que hacen color en las clientas, sobre todo. ¿Sabes lo que me llamó la atención a mí? ¿Cómo empieza a preparar la escena? ¿Viste? Porque el equipo no entra, primero no entra con el... No, está escuchando. Él está de atrás, escuchando todo. Con la naturalidad que están los demás. Pero saca, me pareció que saca el ángel, como que la deja atrás, y todos los demás se empiezan a dar cuenta. La chica se va, y todos empiezan a correrse hacia un costado. Me llamó la atención, indudablemente se sentía la tensión en el ambiente, porque se empiezan a correr, miren lo que es, la chica en un momento se va a ir, ya se levantó uno, la chica ahora se va. Ahora, se lo voy contando a la gente, sale de cuadro, los otros dos chicos empiezan a moverse nerviosos, acomodarse, vas a ver uno ahora que con la silla se va para atrás, el único que no se mueve es el que es asesinado, que está con un vaso en la mano y miren, miren, miren cómo se corre ese, agarra otra silla y se va. Como que le dejan un pasillo, como que físicamente y corporalmente dejan claro que el quilombo es entre ellos dos. Exactamente. Exactamente. Y yo anoche subí el video y en redes era, el comentario era, le tiró al que menos pensaba la gente que le iba a disparar, porque es el que en ningún momento se inmuta, está tranquilo como acudado en una barra, que es la barra que tiene en la zona de los espejos, y recibe de esa manera, porque no se llega ni a cubrir, no es que hay una pelea y se desata el instante asesino del hombre, no, no, está esperándolo. Pero tiene el arma en la mano y todo con una naturalidad total, ninguno corre, ninguno se levanta. Porque tiene miedo. Además calculo que, por eso digo que ellos le hacen como el pasillo de discusión, por eso se corren, deben haber sentido, no es conmigo, más allá que el loco podría haber matado a todos en un ataque. Es raro, yo pocas veces vi una cosa así, a sangre fría. Sí, todavía no se conoce qué declararon los tres testigos, uno es el dueño, insisto, de apellido Verdini, los otros dos son también empleos, como los dos compañeros que terminan uno matando al otro. Obviamente esa charla es crucial para saber qué pasó y qué les dijo a cada uno para que se vayan acomodando y como vos decís, dejar esa especie de túnel invisible que une a la víctima con el victimario. Sí, sí, yo cuando pasaste el video fue fuerte verlo, ¿no? Y yo también, no sabía a quién le iba a disparar. Yo cuando arrancó, digo, ¿a quién le va a disparar? Dije, está haciendo un tatetí, ¿a quién le va a disparar? Y nunca me imaginé que era ese. Porque estaba tirado, la verdad es impresionante, impresionante eso. Bueno, esto también tiene que ver con lo que venimos hablando, esta escalada de violencia, desde el ejemplo del poder que putea, insulta, escracha, son violentos. Entonces, claro, el ciudadano común dice, si estos son violentos yo también lo puedo hacer. Y también tiene que ver con posesión de armas. Además, bueno, hay...